¿Qué es la cuarentena? La desesperación de no saber qué va a ocurrir, esta incertidumbre también, estar encerrado en una casa, en un apartamento. Imagínense ustedes lo que es estar encerrado entre rejas, muchas veces sin ventanas, muchas veces no, no hay ventanas, sin saber cuándo vas a salir, sin tener comunicación con tus seres queridos, con la incertidumbre también de si no vas a recibir o si vas a recibir comida o no porque el acceso es limitado. Imagínense ustedes lo que eso significa en una cárcel y hoy además con un riesgo importante de contagio de enfermedad como todo el país lo tiene, pero el riesgo que tienen los presos políticos. Entonces la solidaridad es esencial y yo les digo, a veces las personas no tienen, digamos, a veces, como digo yo, cada ladrón juega por su condición cuando no entienden cómo es el sentimiento que tenemos. Y debo decirlo, los activistas, los voluntarios, estas personas que creemos en los derechos humanos, que hacemos esto por convicción. Hay muchas personas que lo hacen por convicción y pedimos a todas esas personas que así nos apoyen y colaboren con nosotros, que colaboren con los presos políticos que necesitan el apoyo de ustedes hasta el apoyo moral. El apoyo moral es importante y en lo que respecta a estas cosas que hacemos, que no se necesita ser ser abogado. El abuelo, el señor Jesús Marcano, él recibe la comida, apoya a los familiares, conversa con ellos, Mariela Suárez también, otra cantidad de equipos que no son abogados nuestros. Por ejemplo, el día de mañana, si alguien, y repito, si alguien pudiese suministrar, por ejemplo, su vehículo, que a lo mejor tiene algo de gasolina, no lo está utilizando, para poder transportar alguno de estos alimentos, medicinas, eso es vital porque ustedes bien saben lo difícil que se está haciendo para todos el transporte. Y para los familiares no se trata de una decisión de que yo me transporto y no salgo, es que tienen a juro que salir, tienen a juro que acudir a los centros de reclusión, no para visitar al preso porque ya nos permite la visita, para llevarles alimento, para llevarles medicinas necesarias. Hay personas, como les he dicho en cantidades de ocasiones, con enfermedades que están allí y que necesitan urgente el apoyo de los familiares. Y los familiares, pues tienen, por la situación actual, necesitan también el apoyo de todos ustedes y por eso les pidimos que siempre se integren, o sea, se incorporen a nuestro activismo, a nuestro movimiento foro penal, tanto nacionalmente como internacionalmente.